Bueno, cuéntanos sobre la vida de Vernon Lee. ¿Quién fue esta mujer? Va, acá estamos. Ajá. Vamos a ver. Vernon Lee. Su verdadero nombre fue Violet Payet. No sé si se pronuncia así. Nació en Colón, Sur, Mer, el 14 de octubre de 1856 y falleció en San Servacio, Breciano, el 13 de febrero de 1935 fue una escritora británica que destacó por sus obras de estética y relatos sobre fantasmas. Cabe resaltar que también incursionó en la novela que ganó libros de viajes e incluso realizó análisis sobre el arte y la música italiana, además de llevar a cabo sus ensayos. Su infancia estuvo rodeada de cultura. Se dice que su madre era una mujer antirreligiosa. Además, como se mencionó, desarrolló una pasión hacia la música, cuyo campo estuvo reflejado en sus ensayos y sus obras de ficción. Su vida como escritora se inició en 1878. No obstante, por el arcaísmo de la época, tuvo que utilizar un seudónimo masculino, el cual, como mencionamos, fue Derno Lee, que le sirvió sobre todo para publicar sus obras de ficción y ensayo. A los 24 años, en 1888, perdón, 1880, tuvo la oportunidad de publicar Studies of the 18th Century in Italy, en el cual analizó múltiples expresiones artísticas de la época, sirviendo de influenciar a muchos ingleses que hasta aquella época eran desconocidos de su propio país. Por tal que se la pasó firmando sus obras con dicho seudónimo mencionado. Así es, pues, un poco de la vida de esta autora, Violet Payet, que tuvo que utilizar otro género, puedo decirlo así, para poder desarrollar su situación por la escritura, literatura. Claro, y en este caso el seudónimo, pues, tenía que ser el nombre de un hombre, porque se decía, ¿no?, que esa era la única forma de que los lectores pudieran tomar con seriedad una obra. Se creía, pues, de que si una mujer publicaba con su nombre, no iba a ser tomada de manera seria, como escritora, podemos decir así, ¿no? Entonces, lo que hacían era usar como seudónimos nombres masculinos, en este caso Bernon-Li. El título del cuento que vamos a reseñar hoy es Amudug, ¿no?, que nace de una frase que ella usa en la obra, que es Amudug, Duhamu, ¿no?, o Amor que dura, que duro amor, y, bueno, fue publicado en 1890, tiene como escenarios la ciudad de Urbania, Italia, está narrado en primera persona, a manera de diario, y tiene como personaje principal a Spiridion Trepka, que es un polaco, un académico de renombre, y como personajes secundarios a Medea Dacarpi, a Giovanni Francesco Pico, a Marco Antonio, a Frangipani, a Principale, Degli, Ordelafi, y a Sor Asdrubale, quien era el poseedero. Los anteriores nombres eran, pues, esto, los amantes de Medea Dacarpi. ¿Has tenido problemas con los nombres, Juan, para hacer el resumen, en la reseña, o no? Claro, bueno, en otras ocasiones, como anteriormente, a veces, algunas palabritas, algunos estracenismos, se nos complica un poco. Eso quizás sea la primera característica, ya hablaremos después, pero, ¿qué nombres tan rebuscados, no?, Spiridion Trepka, Giovanni Francesco, en fin, bueno, cuéntanos, danos, por favor, tu reseña, tu resumen, de este cuento de terror. Así es, acá, como cada programa, vamos a dar un resumen. Realmente, la historia ha estado relativamente extensa, pero, bueno, acá puede ser preparado un resumen, ¿no?, para cubrir un, por lo menos, las partes principales, un poco, vamos a ver. Un historiador, que investiga la Italia medieval, se enamora del retrato de una mujer maquiavélica, y se convierte en el medio para llevar a cabo una venganza centenaria. El papel de la mujer y el peligro del pasado son motivos recurrentes en esta historia. En Amurdur, leemos la historia de la vida de una medea de Akarpi, una intriga que trató de matar su camino al poder y sacrificó a sus amantes uno por uno para conseguirlo. Vernon Lee, pseudónimo de Violet Payet, y su estilo impresiona por su claridad, su capacidad para desdibujar la línea entre la realidad y la fantasía, y por la sensación de misterio que mantiene en sus historias hasta el final, aunque está vestida con la tradición victoriana eduardiana de las historias de fantasmas sorprende a cualquiera que la pruebe. Gracias. Bueno, en este caso hablamos sobre un terror más bien psicológico, de cómo una persona puede ser capaz de enamorarse de un fantasma, de un espectro, o en todo caso una figura pues antigua, de una mujer que lleva muerta 300 años, en el momento en que se cuenta y narra esta historia. Entonces hablamos pues de un terror psicológico en donde además aparecen pues resucitados los fantasmas y los espectros de los amantes, de los antiguos amantes de esta mujer. ¿Te gustó la historia? ¿Te gustó la temática? ¿O de repente ya te la un poco olvidas al escuchar pues un poco de la biografía de la autora? ¿Qué habla sobre los fantasmas? Bueno, como tú dices es una historia larga, pareciera ser demasiado larga, pero así eran pues los cuentos el estilo de esa época. Por lo general yo prefiero los cuentos breves, cortos, cinco, diez páginas. que tienen un poco mejor, ¿no? Como, bueno, como decía Poe, creo que era, ¿no? Un cuento de leerse pues de una sola sentada, de un solo tirón. Pero, como digo, es parte del estilo de la época. Me sorprendió mucho, sí, el final. El final me agradó bastante, me sorprendió, no esperaba ese final y, bueno, por eso destaco esta historia. No sé qué te pareció a ti. Sí, justamente no había tenido oportunidad de leer historias con esta temática, ¿no? Sobre fantasmas, pero sí, este, me gustó el cuento, ¿no? Me gustó siempre, este, reflejando, ¿no? Ese gusto que tenía por la ficción, ¿no? Por la ficción y haciendo algunos ensayos, ¿no? Le gustaba esa temática, ¿no? Pero sí, estuvo interesante el cuento. Claro, porque además te cuenta dos historias, no solo la historia actual, ¿no? Entre comillas, del, de Spiridion Trepka, sino también la historia de Medea Dakarpi que se desarrolla en el renacimiento italiano. Entonces, hay mucha investigación, se ve que hay, hay, pues, esto, y al final estas dos historias, ¿no? Se, se juntan, ¿no? A manera de un viaje en el tiempo, en este caso, pues, ante la presencia de estos, tanto los amantes de Medea como la propia Medea, pues, resucitan, ¿no? Vienen de ese otro tiempo a manera de fantasmas para atormentar y exacerbar aún más los sentimientos que tiene este personaje, ¿no? espiridión, este intelectual polaco. ¿Cuál fue para ti el tema principal y el tema secundario? Bueno, por esta oportunidad no, no es, digamos, acuñado en un tema principal, ¿no? pero más o menos lo vamos a estar conversando ahorita y creo que más o menos nuestra audiencia más o menos se ha captado en nuestras ideas principales. Sí, bueno, quizás sean los límites del amor, ¿cómo uno puede sentir amor de ese tipo? Más adelante en la reseña que voy a hacer sobre la obra Carta de una Desconocida también vamos a plantear el tema del amor y los límites a veces difusos y otras veces obsesivos que puede generar en las personas hasta llevarlas al tormento o hasta llevarles pues a su propia desgracia, ¿no? El personaje Peridión pierde ese lado racional suyo académico por el amor repito de una mujer fallecida pues hace más de tres siglos y entonces ahí vemos cómo el sujeto frío calculador y escéptico varía absoluta y completamente ¿no? En un giro de 180 grados pues transforma toda su personalidad por esta pasión incomprensible bueno Juan recomendamos como siempre pues la lectura de la obra de Vernon Leed no sólo este cuento sino todos tienen un terror muy fino podríamos llamarlo así ¿no? y bueno y para los que gustan pues este tipo de historias clásicas también es recomendable ¿no? Gracias.